Sí, se han quedado, claro. Pero también veo varios wins como este. Ese es perfecto. Lo que os traigo hoy son algunos vídeos para que reaccionemos. Son vídeos de cachondeo. Ya sabéis que aquí en Twitch a mí me gusta que haya un poquito de cachondeo. En primer lugar, os quiero decir que en YouTube hay muchos vídeos sobre comida, sobre alimentación. Por ejemplo, tú pones en YouTube comiendo, ¿vale? Y bueno, esto en principio serían como las palabras más buscadas. En principio no por mí, sino entiendo que por la gente. Porque yo es la primera vez que creo que busco la palabra comiendo. O sea, yo estos términos la verdad que no los he buscado nunca. Escupiendo purpurina 24 horas comiendo. O sea, me parece increíble. Pero bueno. Entonces estoy viendo todo este tipo de vídeos. No sé si os gustaría hacer reacciones a todo esto. Porque la verdad que a mí este tema no me llama demasiado la atención. Y casi todo son barbaridades de tema de momento. No sé cuántas calorías al día y toda esta basura. Bueno, en resumen, no sé si este tipo de vídeos es lo que os gustaría ver por aquí y reaccionar. Porque tampoco sé si tienen mucha chicha. Pero no es esto lo que vamos a traer hoy. Sino que son vídeos un poco más de andar por casa, ¿vale? Por ejemplo. Este es un canal que no sé si conocéis. Que la verdad que tiene bastantes suscriptores en YouTube. Se llama La fábrica de la comedia. Que no son murcianos, pero casi. O sea, son vídeos de estos cortos tipo como los que hace... ¿Cómo se llama? Tipo como los que hace la gente esta de Pantomima Full. Joder. Pantomima Full. Qué pecado no acordarme el nombre. Y me molan porque son bastante graciosos. Entonces vamos a verlo. A ver qué os parece. Porque yo ya lo llevo viendo bastantes semanas. Hay varios relacionados con la alimentación. De hecho hay tres o cuatro. Y a ver qué os parece. ¿Vale? A ver, atención. Abandona el veganismo tras tragarse dos mosquitos en la moto. O sea, ojo aquí. Estamos ante un drama. Un caso de superación personal. Una tragedia, podríamos decir. Venían volando hacia mí. Y la cuestión es que no me ha dado tiempo ni a darme cuenta. Dos mosquitos seguramente serían padre e hijo. Y que me lo haya tragado. Cinco años. Cinco años. Comiendo brócoli. Comiendo acelgas. Comiendo lechuga. Y ahora por dos putos mosquitos voy a tener que volver a los chuletones. Desde luego que es que no hay derecho. Ya se me podría haber cruzado una hoja de lechuga. Y no dos mosquitos. A ver, no es la cima de la comedia. Quiero decir, son vídeos para echar una risa rápida. Pero aparte es que ya lo he visto como tres o cuatro veces. Y claro, ya no me hacen tanta gracia. Pero son graciosos. Pa' una puta vez que llevo la visera abierta por culpa del puto calor, Ibai me pasa esto. ¿Cómo cojones voy a seguir yo ahora siendo vegano? Soy un farsante. No puedo seguir. No puedo seguir. Bueno, te dejo que voy a ponerme un bocadillo de jamón ahora que puedo. Vale, son vídeos así. Con corpos. Este me hace mucha gracia. Inventa los parches del jamón para adelgazar. Yo he probado más de cien dietas distintas y ninguna me ha funcionado como esta. De momento está en ensayo clínico. Lo que pasa es que las pruebas con chimpancé no funcionan muy bien porque se comían los parches. ¿Se escucha bien o se escucha flojo? Tan solo hay que chupar una parte del parche y ponerlo en una zona donde no tenga pello. Lo mismo da en el hombro, que en la frente, que en cualquier zona del cuerpo. Se conoce que el parche envía una señal al cerebro a través de la sangre, engañándole, haciéndole pensar que estás poniéndote fino, jamón. Yo me como un parche de estos cuando me voy a dormir y te juro que sueño que estoy en la boda de mi prima que me comí yo solo tres platos de jamón. Nueve kilos he perdido ya con esta dieta, eh. Ni colesterol, ni triglicéridos, ni mierda. Esto es como todo. Cuanto mejor es el jamón, más efectivo es el parche. Ahora estamos trabajando en nuevos parches de vino español para poder acompañar al jamón. Espera, que te vaya no... Un poco de chispa. Estos vídeos son un espectáculo. Tienen casi acento murciano, pero creo que son de la Vega Baja. O sea, es Alicante, Orihuela y todo esto. Es casi Murcia, pero no llega a ser Murcia. Mira, este plano es espectacular. Esto es increíble. Increíble, la verdad que viendo estos vídeos me parto de risa. Lo que sé es que ya lo he visto tantas veces que no... Este es espectacular. Este yo me siento muy representado porque los que me seguís en Instagram sabéis que estoy muy a tope con el pádel. Y me hace mucha gracia. Gana el mundial de pádel con una tabla de cortar embutido. Ojo al dato aquí, eh. Esto es espectacular. La tabla. El tema es que en el primer partido se me rompió la pala y no tenía otra. Pero ese se parece a algún amigo mío así jugando al pádel. Con esta vestimenta, con la camiseta de tirante, Tarmac. Esto no sé qué, parece de equipsta, ¿no? La tabla de cortar embutido, la cinta. Yo con más de uno con los que juego así toda la semana va con esta pinta e incluso peor. Yo que soy un tío de recursos me acordé que llevo en el coche siempre una tabla de cortar embutido por lo que pueda pasar. Cuando me vieron entrar en la pista con la tabla de embutido, todo en la risa. Pero cuando empecé a ganar partidos, entonces vinieron las envidias. Que si hacía trampa, que si no era la pala reglamentaria, que si esa mierda no llevaba agujeros. Cállate, flipao. Que tú tienes una pala de 500 pavos y no ganas ni un puto partido. Ahora quiero dar el salto al tenis, que ya está bien que entre Nadal y Fede lo ganen todo. Lo que voy a hacer es sacar mi propia línea de palas y tabla de cortar embutido. Todo en uno. Me va a patrocinar Casa Tarradella. Son espectaculares. O sea, este plano de aquí... ¿Dónde está? Este soy yo cada miércoles a las seis y media. Vaya calidad este plano. Denuncia su gimnasio porque lleva tres meses y ha engordado 20 kilos. Tres meses llevo apuntado y no solo no he perdido peso, sino que he ganado 20 kilos. Resultados garantizados, decía la publicidad. Y una mierda. He decidido denunciar por publicidad engañosa. Y una mierda. Y dice, ha visto, lleva la misma camiseta que del pádel. Viene de grabar los dos vídeos juntos. Alega que nadie le dijo que había que ir con frecuencia. Sí que es verdad que vengo solo un rato los viernes antes de irme al bar con los amigos. Pero yo he mirado la publicidad del gimnasio y ahí no viene nada de cuánto tiempo tienes que estar. Yo pensaba que esto con apuntarse era suficiente. Me siento en una máquina y me dice, tira de la palanca. Pero hijo de puta, quita las pesas. ¿Cómo quieres que lo levante si no? Sí hombre, para levantar pesas estoy yo después de venir de trabajar. Anda ya. Cinco minutos enteros estuve chorreando sudor que parecía una fuente. Perdona que te diga, pero eso de perder tantos líquidos no puede ser bueno para la salud. De dejar de comer pancetas no decían nada las letras pequeñas. Y una vez que hemos visto aquí a este buen hombre, vamos a pasar a otro buen hombre. Estos son más largos y dan un poquito más de vidilla, podríamos decir. Este hombre se llama Cocituber. Hola Pandemiers. O sea, ojo, el swag, el estilo que tiene este tío. Mira, este micro de aquí, este es el típico micro con el que empieza. Yo tengo de hecho uno, tengo el mismo, no sé qué es de otro color, lo tengo por aquí abajo guardado. Atención, patatas revolconas de Ávila, las de siempre. Yo ahora que no tengo ni idea de que existe este plato, porque al ser de Murcia y no de Ávila, pues es un plato que desconozco, ¿no? Pero bueno, ya viendo el estilo, el gorro, la camiseta, o sea, esto promete espectáculo. O sea, esto es espectáculo y vais a ver, atención, el espectáculo. Hola Pandemiers, hoy vamos a hacer unas patatas revolconas de Ávila. Alfonso, que no sé de sus nombres, Alfonso. Qué bonito Ávila, ¿eh? Con sus murallas, Santa Teresa, el Carrefour, es como un puré de patatas así con las patatas machacadas. Aquí, aquí, espérate, aquí no hemos columpiado, esto no puede ser. ¿Qué es esto de subir aquí los pins reales? A ver. Esto, esto, esto es seguridad alimentaria. Yo no puedo ver esto y no decir nada. O sea, subir los pies encima de la encimera, en serio, Alfonso, por favor, que nos acabamos de conocer. Vamos a respetarnos. Pimentón. Es la hostia. La hostia. Ingredientes. 700 gramos de patatas, 150 gramos de torrenos, 2 ajos, pimentón de la vera dulce y picante, laurel, aceite de oliva y sal. Vamos al lío. Cortamos los torrenos en buenos trozos. Me gusta esa tabla. Vamos a analizar la parte, no solo del cachondeo, de seguridad alimentaria. Esa tabla está bien. Está limpia, se la ve, bueno, en principio se la ve bien. No se la ve, yo, por ejemplo, tengo una tabla que está en peor estado que esa, pero de lejos. Esta tabla se ve en condiciones. No tengo nada que objetar de momento. Al igual que los pies encima no me gustan, esto lo veo bien. Comprad torrenos guapos de carnicero. En esta receta es la base, es la base. Creo que no me he comido un torrezno en mi vida. En Murcia hay torreznos, porque yo no sé lo que es un torrezno. O sea, sé lo que es, pero tú pides aquí un torrezno y yo creo que eso no se lleva. O sea, no sé. Que se calienten, pero que no se frían. Mi vitro es de seis, pues yo los he puesto al dos. ¿Cómo lo estáis pasando? En la olla donde vayamos a cocer las patatas, freímos unos ajos. Tiene carisma, el hombre. Y al mismo tiempo que se van calentando los torrendos. Después de media hora, sacamos los torrendos, los ajos y dejamos enfriar. A ver, por favor, si alguien se pierde porque voy muy rápido, que levante la mano. Y yo le repito tantas veces como sea. Que nadie se quede atrás. Hemos venido aquí a aprender. Pelamos las patatas, las cortamos en trozos muy grandes y las lavamos. En la misma olla de los ajos las metemos y cubrimos en agua. Echamos el laurel, un poñado de sal y las ponemos a cocer a fuego medio. Me mola. Se me ha olvidado grabar cómo se hacían los torrendos, pero es muy fácil. Calentadse el aceite a tope, los echáis y en un minutillo empiezan a cacer, a cacer, a cacer y cuando tengamos en color. Las patatas están, mirad, fijaos qué blanditas. Tienen una pinta de puta madre. Las separamos a un bol e, importantísimo, reservamos el caldo de la cocción con el aceite de los torrenos, aún caliente, pero más temprano que cuando los hemos frito. Separamos 10 cucharadas en una taza. Echamos sobre las patatas un poco de caldo de cocción. Echamos donde el aceite, una cucharadita de pimentón dulce y media de picante. Como el aceite aún está caliente, se va a tostar. Removemos con la cuchara. Pimentón de la vera, importantísimo. Qué bonito la vera, eh. Sus ríos, sus campos, su gente. No era en mi vida. Machacamos un poco la patata con un tenedor. Yo he usado la movida que me pillé en Aliexpress, que va de lujo. ¿Eso cómo se llama, tío? Yo es que tampoco consumo muchas patatas de este tipo, pero es un chafador de patatas, podríamos decirle, ¿no? Un chafador de poteitos. Con el pimentón y seguimos machacando hasta que quede una textura que es la que más te mole. A mí lo que más me gusta es que no queden ni muy líquidas ni muy duras. Vamos a emplatar. Tiene buena pinta. Es un plato que, como yo tengo tan ajeno, no sé, me parece raro. De hecho, a mí es que me gusta la patata gorda, que cuando te la metes en la boca, pues quepa y, o sea, que sea muy hermosa. Hacer los purés tan finos a mí no me termina de molar, pero ahora veré el resultado final. Tiene que estar buenísimo. Casi tipo puré. ¡Oh, oh, 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 oh! Por favor, que habita más de cebolla. No hagamos los chistes de oceno. Al loro, qué patatas, ¿eh? Vamos a probarlas. Parecen migas, un poco. Están buenas. Muy bien de sal. Ha estado muy bien. A ver. Los torrenos. Se va al que más, vivo. Espectacular. Chicos, para estar revolconas de Ávila, seguidme en redes sociales, por favor. Vais a ser mejores personas. Y si me compartís, ya es que os juro que si me compartes, te invito a cenar a casa. Chicos, gracias. Hasta el próximo video. Me debes una comida, entonces. Cocido madrileño completo. Aparte, este es de hace cuatro días. Es más reciente. Ya tendrá más rodaje. A ver con qué nos sorprende aquí este hombre. Buenos días, pandemio, hermano. Hostia. Hostia, tío. ¿Esto es recién levantado o qué? No tengo que madrugar. Voy a haceros un cocino que os lo había prometido. Son las... Las once. Joder, más. Os vais a matar. Eh... Me doy una duchita y nos ponemos con el rollo. ¡Uy! Aquí no es, perdón. Vamos, que estoy súper a tope ahora mismo. Vamos a hacerlo por partes, que aquí hay jaleo hoy. Morcillo. Hueso de jamón. Hueso de vaca. Tocino duro que le das. Morcillo. Ese hay uno que iba conmigo al colegio. Tabor. Tocino blando. Espinazo. Los garbanzos que dejé ayer en agua. Rellenamos y ponemos a fuego a tope hasta que hierva. Va a tope, eh. Va loco. Lo veis que sale esa espuma chunga. La quitamos y fueran purezas. Impurezas. Las impurezas. Está loco este hombre, eh. A mí me hace mucha gracia. Después de dos horas cociendo a fuego medio, echamos la gallina y el trasero de pollo. Problemas técnicos que no se ha grabado. He pelado las zanahorias, he pelado unas patatas, he metido las zanahorias ya a cocer. Esperamos otra horita y luego ya metemos las patatas y luego os voy contando, ¿vale? Mira, 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 mira cómo fue este. Cómo va el cocido. Va cocido el que me voy a agarrar ahora. Freímos un poco el repollo, lo cortamos en fuliana y lo ponemos a cocer la última hora. Es que pasan tantas cosas en tan poco tiempo que no da tiempo a procesarlas, ¿no? Para terminar echamos las patatas. Vamos en una sartén con aceite, echamos unos ajos cortaditos, media cebolla y cuando esté dorada echamos el repollo. Un poco de pimentón, dos o tres cucharadas del caldo de cocido, removemos y reservamos. A mí me gusta freír aparte el chorizo. Ahí que se le sale el caldo, ¿eh? Ojo el caldo. Aquí lo habéis visto que casi... Uy, que se le ha caído, ¿eh? Se le ha caído el pobre. A mí me gusta freír aparte el chorizo y la morfilla. Bueno, bueno, aquí la verdura, la fruta y la hortaliza. Reservamos un poco de caldo, un puñado de fideos por persona, los cocemos durante un minuto y emplatamos. Zanahorias, patatas, el repollo, los garbanzos, el tocino, el morcillo, el pollo más tocino. Escucha, que ahí falta plato, ¿no? Que se me olvida lo importante, el chorizo y la morcilla. Madre de Dios. Vamos a comer. Bueno, con Eli, vaya cocido que te he preparado, ¿eh? Ya te digo, macho. Venga. Hasta luego, pasen bien. Hasta luego, pasen bien. Hasta la próxima receta. A ver, lasaña italiana. Es que este hombre, tengo que hablar con él. Tenemos que hacer algo juntos, este hombre. Lasaña. Me hace muchas gracias. ¿Qué pasa, Valdemier? Hoy vamos a hacer un plato típico italiano. Una lasaña. Receta original. Freimos panceta, media cebolla, apio y medio kilo de carne de vaca. Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Bertinos Borni. Cuando la carne con la color, cinco tomates pelados, un vaso de vino tinto, que evapore el alcohol y lo dejamos al mínimo durante cuatro razas. Rafael Acarra. Fiesta. Que falta sí, que falta sí, que falta fiesta. 80 gramos de harina, un litro de leche, removemos mogollón. Hasta tener una bechamel de puta madre. Bechamel, pasta de lasaña del súper, el rabú. Bechamel, queso parmesano. Repetimos hasta que llegues arriba. Y lo último, un montón de parmesano. La bultana, el acueducto, el acueducto. 45 minutos al horno y mira qué pedazo de lasaña, chavalote. Wow, qué rico, eh. Son muy buenos. Vamos a ver esto, venga. Hello pandemiers, hoy en Bocatas de Media Mañana, especial American sandwich. Vamos a hacer un bocata típico americano que se llama Snoopy Joe. Pan de hamburguesa, burger, carne picada, tomate, salsa perris y very, 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 cosas más. I am go to the lío. Echamos un poquito de aceite de oliva. Ojo, eh. Ojo, eh. Rapeando, eh. Ojito. Ojo, eh. Parece arcano. Cebolla y pimiento. Snoopy Joe. Cuando esté dorada, echamos la carne picada y removemos. Ojo, ojo. Michael Jordan, Donald Trump. Yo no sé rapear. Tomate de lata, salsa perris, bien de tabasco, ketchup, mostaza, sal, pimienta, azúcar. Eh, 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 ¿cómo que azúcar? No, azúcar no, la he hecho azúcar. Pero bueno. Y tapamos 10 minutos. This bocata va a fliparos. Isla hostia. Con el pan ya tostado, echamos lo cocinado. Queso, cheddar por encima y esperamos a que derrita. Como rima. Bueno, 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 bueno. Vaya hamburguesa, chaval. Oh. Tacho. Que te quemas. Es todo lo mejor que he probado en mi vida. Me merezco que me sigáis y me des un like, eh. Hasta luego, pandemiers. Está loco, eh. Está loquísimo, eh. A ver, el bocadillo ya hemos visto antes. Que si yo con las croquetas. Venga, vamos a ver las croquetas. Que este fue por el día de las croquetas. ¿Qué pasa, pandemiers? Hoy es día 16 de enero. Día mundial de las croquetas. Vamos a hacer unas croquetas de pollo. Ojo, ojo que se viene arriba, eh. Hace un montón que no veo a la familia. Lo primero que hago cuando voy a su casa es comer croquetas. Luego ya si eso, saludo a mis padres. Vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es un caldo. En una olla grande ponemos cáscara de pollo, un hueso de jamón, hueso de vaca, morcillo, una pechuga de pollo, zanahoria. Me parece que este hombre vegano no es, eh. Tío Mario, tienes que mirarte una pava luego que se llama Mare Wink. Ahora le echamos un ojo. De ti, de ti me fío. Espero que no, bueno, si hay en YouTube no será nada peligroso. Es de comida, espero, ¿no? Un nabo y garbanzos que dejé ayer rehogando. Llenamos de agua y ponemos a cocer a fuego medio-bajo durante cuatro horitas. Cuatro horitas, hostia. Cuatro horitas. Yo cuatro horitas no sé si... Es que las croquetas... Es que hacer unas croquetas tiene tela, ¿no? Un día al de las croquetas. Pasadas cuatro horas retiramos con un colador seis cucharones del caldo. Por el amor de esa croqueta. Sacamos la pechuga de la olla y la despedazamos como si no hubiese mañana. Pues a mí no me gustan las croquetas. Ponemos a calentar una mezcla que he hecho de leche. En serio, ¿a quién no le gustan las croquetas? O sea, de eso vamos a... Mira, vamos a innovar en leche. Voy a hacer una encuesta. Si sale a alguien que le gustan las croquetas, no sé, me tiro por la ventana. A ver. ¿Te gustan las croquetas? Respuesta sí y respuesta no. A ver si os sale... Duración un minuto. A ver. Iniciar encuesta. ¿Os sale en el chat? Sale arriba, ¿verdad? ¿Te gustan las croquetas? A ver. Sí, no. Ah, mira. Esto no lo había hecho hasta ahora. Dos votos, tres que sí. Sí, no. Hombre, yo también. O sea, a quién no le gustan las croquetas. Cuatro votos para el sí. Hombre, a ver las croquetas, tío. A quién no le gustan las croquetas. Pues a mí no me gustan las croquetas. Ponemos a calentar una mezcla que he hecho de leche de vaca, leche de cabra, nata y el caldo que hemos hecho al principio. Os dejo las medidas en la descripción. No me gusta chulear, pero yo hago unas croquetas de puta madre. Bueno, sí me gusta chulear. Ponemos a calentar 125 gramos de mantequilla. Freímos un poco el pollo y tostamos 125 gramos de harina en la mezcla durante un minuto. Croquetitas por aquí, croquetitas por allá. Poco a poco. Es un cachondo este tío, ¿eh? Este tío es un cachondo. Vamos echando la mezcla de leche. En mi caso las croquetas sin huevos. Ah, claro. Es verdad, el huevo también puede ser problemático. Con el huevo, ¿qué puedes usar para sustituir en el caso de las croquetas? ¿Puedes usar que no es alérgeno? Es que el huevo es difícil de sustituir, ¿eh? El huevo tiene mala sustitución. Hombre, a nivel de producto, procesa y tal, hay mucho emulsionante y todo esto, pero así es la práctica. La verdad que como no es un caso que yo tenga muy en mente, es más difícil porque el huevo al final lo que hace es que es como ese pegamento. Tanto en las croquetas como en muchas recetas tiene muchas funciones. Espumante, emulsionante, hace que eso se pegue, ¿no? Hay un momento ahí, compi, que con leche debería valer en vez de huevo. Si no queda igual, claro. Y también si hay un problema de lactosis y tal, siempre podéis usar leches vegetales. No va a quedar igual porque la leche no se queda tan bien. A lo mejor el rebozado y todo eso, porque primero va el huevo, ¿no? O sea, va huevo y luego lo rebozas para que el pan rallado se quede pegado. Es que no he hecho croquetas en mi vida, pero bueno, la teoría se supone que es esa. Sí, puede valer. Quizá hay algún otro sustituto que ahora mismo se nos pase, pero... Lo huevo es que a nivel culinario, o sea, tiene una cantidad de propiedades tecnológicas brutales. Es muy difícil de sustituir, ¿eh? Sí, y removemos mogollón. Echamos un poco de pimienta, rectificamos de sal y seguimos echando líquido. Y removiendo hasta que la bechamel se despegue de la cazuela. Importante, para que una croqueta esté rica, la bechamel tiene que estar jugosa. Tiene que tener mucho sabor, mucho sabor y bueno. Y luego el empadado tiene que estar perfectamente hecho, además de freírla bien. Volcamos la masa sobre un recipiente, aplanamos, le ponemos papel film y a la nevera... Lo que sí que es complicado aquí, ¿verdad? Es la bechamel. Es que no sé si alguien aquí hace croquetas, pero que la bechamel no se te pegue o que no se te... Eso, que se quede bien, ¿no? Es súper complicado también porque tiene que estar venga a remover y tal. ...hasta que esté fría. Vamos a ver, pero lo he currado. Masa de croquetas, huevo batido, pan rallado y ahí lo voy a poner. La gente dice que esto es un poñazo, pero se hace en un momento con el truco que os voy a enseñar, ¿vale? Vamos al lío. Con las manos bien limpias hacemos unas bolitas con... Ahí, manos bien limpias, chicos, siempre. Esto en estos vídeos no se va a ver porque son vídeos cortos, pero las manos hay que darse las con agua y con jabón. Esta parte la recuerdo que estaba bastante guay, ¿eh? Ojo. Vamos al lío. Con las manos bien limpias hacemos unas bolitas con la masa y las vamos pasando al huevo. Balanceamos el recipiente y cuando estén cubiertas las pasamos al pan rallado. Hacemos exactamente lo mismo. Separamos. Con la masa que has hecho vas a tener croquetas para regalar. O solo para ti. Cañán. Vaya bolones, ¿eh? Fíjate. Perfect. Perfect. Vamos a prender unas cuantas. Aceite bastante caliente. Las vamos dando con la cuchara y cuando veas que están allá en su punto de color, la sacamos. No te explico mucho más. Tenemos las croquetas. Tenemos un huevo. Qué rico. ¿A vosotros os gustan así redonditas? A mí me gustan más las típicas alargadas, que son más bastón, por así decirlo. Pero vamos, que al final la forma es lo de men. Además, tienen muy buena cara. Bueno, necesito probar unas. Están buenas. ¿Qué más mucho? Te van a quemar el morro. Si haces así las croquetas, te van a quedar unas croquetas para chulear. ¡Feliz día de la croqueta, amigos! Nos vemos en la próxima receta. Ah, bueno. Vamos a ver lo que ha dicho Capitán Maya Cebolla. Meir Wink. A ver esto qué es. A ver si hay algo interesante. Meir Wink. Creación de la realidad. Pastel y perralita de esponja. Jabonzote y detergente. ¿Qué es esto, tío? Desmintiendo. Siete snacks fritos. Tío, el de las galletas arcoiris es una joyita. A ver, ¿cuál es? Galletas arcoiris. Vamos a ver, güey. Expectativa. Galletas de arcoiris. Un proyecto que solo Martha Stewart podría lograr. ¿Podrá lograrlo, Mayre Wink? Descubre. Expectativa. Y realidad. ¡Ay, hola! Hoy vamos a hacer galletas de arcoiris porque ya no como moscas. Ya soy una rana vegetariana y soy mejor que ustedes. Empecemos esto, amigos. No le tengo miedo a nada. Sé que se ve muy ambicioso. Pero en realidad, yo vi el tutorial y en el tutorial se ve fácil. Entonces tenemos que poner aquí mantequilla. Y tenemos que hacer que se quede cremosa. Que estoy segura que el machacador de papas. Mira. El machacador de papas. Me mola más que... ¿Cómo lo hemos llamado antes? Chafador de potatoes. Y machacador de... Chafador de potatoes o machacador de papas. ¿Cuál os gusta más? Yo no. Espera, te voy a hacer una encuesta. Ahí está. ¿Qué mola más? ¿Qué palabra mola más? Machacador de papas o chafador de potatoes. Ojo, ¿eh? Está reñida la cosa. Oigan, ahora no preparé mi set de Yuya. Espérenos. Vamos a ponerle aquí elementos naturales. ¿Qué es eso? ¿Por qué no? Sandía. La sandía también es un elemento natural. ¡Bum! Otra vez Yuya. Ok. Creo que ahora sí ya se... Vaya mazacote para mover esto, ¿eh? Con más cremoso. Ahora sí hay que ponerle tres cienas de... Ahí está. Ha ganado machacador de papas. Yo he votado machacador de papas. Por un 60-40. Increíble. Victoria tremenda. ¡Qué genial! Ya he puesto toda la harina y al final lo único que hice fue echarle toda la harina de una manera lenta e improductiva. Sí, no lo ha tamizado. ¿Qué sabe un motivo real por el cual deba servir esto? Por favor, que me lo diga. Pero sí, ya estaba... O sea, el tamizador que ha utilizado sería de un agujero más grueso del que era el... Tamaño de grano de la harina, ¿no? Porque la hecha entera. Ahora me siento... No saben qué... Así es como me gustan a mí las croquetas de antes. De este tamaño. Las croquetas de antes tienen que ser así. Lo que tenemos que hacer es dividir nuestra masa en tres. Un tercio lo vamos a guardar para siempre. Lo demás lo dividimos en seis. Y cada una de esas bolitas la vamos a pintar de un color del arcoíris. Y creo que vamos a triunfar. Listo, bebés. Ya tenemos nuestras bolitas. Hasta ahora súper bien. Todo perfecto. Ganando como siempre. Y ahora vamos a amasar esto para hacerlo plano. Tengo que darle como una forma de cuadradito. Ya saben que yo nunca tengo rodillo, pero bendito Dios... Con la botella de... ¿De qué es esto? De mojito, ¿no? De ginebra. De mezcal. Mezcal. No sé qué tan grueso tiene que quedar. Porque todas tienen que quedar más o menos del mismo grueso. He pensado, ir a pegarse un chupito, ¿no? De algo de esto. Y era para chafarlo. Creo que está demasiado grueso todavía. Perfecto. Ya que tengamos un rectángulo perfecto... Parece plastilina, ¿eh? ...perfecto. Lo tenemos que meter al refri y hacer lo mismo con los demás colores. Amixes, sigo sintiendo el éxito. Qué chulo. Ya que esto haya estado en el refri durante 20 minutos, vamos a sacar cada plaquita... Ojo que te la carga, ¿eh? ...que se está pegando al plato. Uy. Pero no voy a dejar que esto... Eso, tequila. Tequila. Espere, voy por un volteador de huevo. No sé qué he dicho de los tequilas. No vas a destruir mis sueños. Uy, 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 uy. Uy, 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 que la lía. Uy, 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 uy. No, no, no quiero empezar a fracasar. Uy. Se parte, se parte, se parte. Ok, ahí va, ahí va. No vamos a fracasar, no vamos a fracasar. Tal vez ustedes pueden dejar al refri con... Ojo, que la saca. Bien. Bueno, aquí vamos a poner nuestra ropa. Pensaba que la rompía. Y en un plantito vamos a poner una clara de huevo con agua. Y aquí la vamos a bañar con... Deberían usar una brocha, pero ya parece que yo voy a tener una brocha para... No, hombre. No, hombre. Esto es seguridad alimentaria. Vamos a ver. No puede ser que estemos haciendo esto aquí en este canal. Entre el otro, que si los huevos se los pasa por no sé dónde. Que si sube los pies, no sé de qué sitio. Y esta mujer con los dedos haciendo así. Parece que está haciendo match, ¿no? En el Tinder. Está... Esto no se puede consentir. Y ahora le vamos a poner más plástico encima y le vamos a dar otra aplastadona. Otra aplastadona. Uy. Aquí se lía, ¿eh? Aquí se lía. Siento que esa canción de We are the champions la conducieron por nosotros en este momento. Vamos a hacer estos corazoncitos del cielo. Todos tenemos que... No, no está abarcando todos los colores. Tanto que me esforcé para que no abarque todos los colores. Ah, mira pues. Ah, qué pena. Yo pensaba al contrario. Yo pensaba que el corazón se iba a salir por arriba y por abajo. Y que no se iba a quedar la forma de corazón. Pero bueno, en cierta forma sí que... Ah, claro. Pero es que se tiene que quedar súper justo para que pille todos los colores. Pero así entonces, sí. Bueno. Ya que tengamos nuestros corazones preciosos, tenemos que ponerle resistolio de galletas. O sea, nuestra clara, que aquí está. Y tenemos que ir apilando cada corazoncito. Bebé, la verdad es que ya siento el éxito. El tutorial no dice que haga esto, pero yo le voy a poner aquí un poco de resistolio en la sorpresa. Resistorio, me encanta. Y ahora, pequeños bebés del bosque, sacamos nuestra masa. Nuestra masa que nos pintamos. Y vamos a empezar a hacer churritos. Porque vamos a empezar como que a llenar los vacíos. Y vamos a tener que rodear todo este corazón. Jamás creí decirlo, pero esto está siendo muy fácil. Solo hacen un rollito y se lo ponen. Y hacen un rollito y se lo ponen. Lo hacemos girar un poco más. De aquí ya se me está rompiendo, entonces... Lo voy a cortar antes de que esto corte mis sueños. Que esto no se ve para nada como muy bien. ¿Qué es eso? Pero voy a hacer mucha pasión. Me he perdido con la receta, no sé ahora qué está haciendo. Ya que esto haya salido de ahí recién, vamos a poner nuestra clara de huevo. Pero porque no coge... Aparte es clara de huevo. Hostia, con la mano clara de huevo. Porque no coge una cuchara, tío. Clara de huevo, tío. Bueno, puede ser que la haya comprado... Pensemos que lo mejor es lo de las uñas pintadas. Puede ser que a lo mejor la haya comprado ya pasteurizada. A lo mejor no la haya hecho a partir de los huevos normales. Pero tú no me deseo. Este es el momento... ¡Ojo! ¡Qué guapo, eh! Porque es cuando mis sueños A se cumplen o B se desmorona. Esto no importa. La que importa es esta. Que tan fina se rompe, ¿no? Bueno. ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? La ha chafado. ¡Ah! Espera, creo que la... Cuando estaba haciendo la del final lo ha chafado mucho a lo mejor. ¡No! Pero oye, aunque no tenga forma de corazón... Fue la primera, fue la primera. La primera. A ver. Me importa, me importa. Me está dando un poco de grima. ¿Pero con la segunda? ¡Esto no es... ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Casi! ¡Esto no es un corazón! ¿Por qué no es un corazón? Porque lo ha chafado mucho. A mí Grima me pone nervioso ver... Tabla de madera, lo de los plásticos encima, que todavía no lo he entendido por qué lo tiene encima. Me pone nervioso todo, pero... ¡Joder! Está chulo, igualmente. Lo ha chafado mucho. Ok, vamos a ver nuestros pequeños retoños. Más culeras. Ok, llegó el momento... ¡Eh, sí! Sí, sí, sí veo algunos... Sí, sí se han quedado, claro. Pero también veo varios wins como este. Ese es perfecto. Parecía que sí, pero no. Este lado lo podemos entregar. Aquí hay otro win. Bueno. Esto no quedó como yo hubiera querido. ¡Qué grande! Este me ha molado, ¿eh? Este me ha gustado bastante. ¡Sí, sí! Gracias por ver el video.